Un saludo queridos amigos. Antes de empezar a pasar la visita, quería hacer una reflexión de las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de las semanas anteriores en este proceso de infección por coronavirus. Las personas no sólo se mueren como han vivido, también se mueren dependiendo del entorno que tienen y ese entorno dependerá de nuestras familias y el equipo sanitario que nos atiende. Por lo tanto, una adecuada planificación anticipada a los cuidados es un punto importantísimo para un correcto manejo durante el proceso final de la vida. De esta manera, tanto nuestras familias como el equipo sanitario que nos atiende podrán respetar nuestros valores y preferencias cuando nosotros no podamos decidir. No lo olvides, planifiquemos ahora qué podemos para que nuestro proceso final de la vida sea el más adecuado posible para todos. Primero para nosotros, después para nuestras familias y tercero para el equipo sanitario que nos atiende.